Henry Stephen nace en Cabimas, donde su padre, oriundo de Granada, trabajaba para la compañía petrolera Shell de Venezuela. Su madre tenía una notable afición por la música, y la relación de su familia con trabajadores norteamericanos le acercaron a la música rock estadounidense, cuando sólo cuenta cinco años. Sus padres lo envían, junto a sus dos hermanos varones, a estudiar a Trinidad y Tobago, país de origen de su familia materna, quedando al cuidado de sus tías. La familia termina desplazándose a Maracaibo, y allí realizó sus estudios de bachillerato y técnica, e inició sus estudios universitarios que no pudo culminar por su dedicación a la música.